Y en interés de continuar fortaleciendo nuestra capacidad defensiva, ordeno iniciar el ejercicio estratégico Bastión 2016. Dedicado a Raúl Castro, al Consejo de Estado y a todos los tracatanes del ICRT que se prestan para el descaro. Anuncian en televisión otra vez a prepararse para el Bastión y el pueblo ya no le cree la mentira al fanfarrón. La misma muela de siempre y el cuento de la invasión, una invasión hace falta así de carne, leche y jamón. La gente no quiere saber de domingo la defensa, la gente quiere saber de comida en la despensa. Está bueno ya de mentiras que el enemigo no existe, ustedes son los que tienen a Cuba destruida y triste. Hay gente viviendo en cuevas después de un fuerte ciclón y ustedes ni tan siquiera le han prestado atención. Entonces ¿cómo pretendes pedirle a una población que te defienda si tú le has robado la ilusión? Pero siempre hay tontos útiles como el bigotú serrano, que sale a leer tus mentiras vestido de miliciano. Se ha vuelto el asme reír de todo el pueblo cubano, un hombre que no ha disparado ni con escopete pado. Tú quieres saber Raúl Castro lo que es un bastión, cuando el pueblo despierte y decida hacer su revolución. Aquella de los humildes que ustedes tanto decían, ahí es cuando de verdad se te va a salir la cobardía. Con ese armamento de la segunda guerra mundial, a ningún país del mundo tú logras intimidar. Si los americanos atacarte un día quisieran, con un solo dron te desaparecen y tú ni siquiera te enteras. Déjate ya de infladera y dale a tu pueblo comida, nadie quiere MTT, quieren comerse un bistec. Suelta el discurso de guerra y no le jodan más la vida que tienen pasando hambre hasta el chivaco el comité. Y es que todo el mundo ya sabe que tú eres un mentiroso, prometes y nunca cumples tu discurso es engañoso. No desvillas la atención con tu bastión tronco de tramposo. La mafia no está en Miami y ustedes son los mafiosos. La mafia no está en Miami.